hola estamos en otro video hola estamos en otro video bienvenidos a mi canal pinde que te puedes callar ademas es gran, es mi editor es que yo no entiendo nada gran te puedes callar y bueno hoy os traigo una partida bueno ya sabeis quien es savage y bueno os traigo una partida de su copa porque hice un torneo dentro del juego con 10.000 euros de place pool así jugamos en la final en mi canal de twitch nos salio mal, y bueno os traigo el como nos clasificamos, ganamos una partida con un montón de kills, vais a flipar que esto vowe doble vdoble vdoble vedoble vdoble vdoble w y bueno recordaros de que literalmente me queda nada para el millon osea prácticamente nada para el millon asi que si podíais comparti este video dejau un buen like y suscribiros si no lo estais, os am nudrio con mi coral y nada mas, os dejo en la partidaza y ya esta, os amo, os quiero ya tengo una fibra si, escuche Hola No se entera de muestres el señor Amigral... Le olfateo ¿Dónde están? Estarán para ene, para ene, para ene Si vuelo se ha muerto Está un tiro este de aquí Panead ¿Qué hacen? Se han tirado un par ¡Caraqueo! ¡Uy guay! Claro, está bugueado Claro, si es que eres tonto ¿Y dónde se ha ido el cadáver? Bro, que es que no le entra la primera bala, bro Si no le entra la primera bala, yo no sé qué hacer Está aquí Ten cuidado En los coches, eh 35 Crackeado uno Mal lanzo un cohete El 30 El otro sube Muerto este El otro está aquí abajo El otro Crackeado, muy guay, eh Muerto este Aquí, 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 aquí Conmigo Estoy picando Conmigo dos Conmigo uno en el cubo Aguantar, aguantar, aguantar Conmigo, se ha craqueado, muy guay Muerto Escaneo Cracket, 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 cracket Está cracket, está cracket Seguir, 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 está cracket Tengo uno detrás Crackeado Muy guay, muy guay Muy guay, está muy guay El otro está también guay El otro está también guay, eh Se va, no se ha de va Le di uno 26, le di uno 26, no sé ni cómo Mátale, Sherlock Le di uno 26, bro Lo tiro todo, lo tiro todo Muerto, muerto Pero tengo al otro team aquí arriba Mejor, 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 le noqueo si te disparan Noqueo, noqueo, noqueo W, 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 tira el huevo Estoy tirando por atrás 20 Es mi, es mi, es mi, es mi, ahora Le tengo replay 20 Le di un montón, le di un montón Le di un montón a uno, matadlos 19 Muerto, eh Te falta el tuyo que está muy guay 22 Ah, le han reanimado, eh Conmigo 19 Conmigo los dos, eh, estoy muerto Me tenéis que reanimar Vale, vale, vale Te cubro, te cubro Muerto, muerto desde arriba, muerto desde arriba Marky está a 40 de vida Ahí, le remato Vente, Marky No, no puedo, no puedo, te estoy curiendo Ok, ok Vale, vale O sea, literalmente Si no, hago el pulsa con esta gente ¿Tenéis pad? Decidme que tenéis pad No, yo no ¿Seguro? Hay 96 a 1 ¿Tenéis mini? Eh, sí, aquí hay mini Y ahora ya no les puse ¿Qué hacen? ¿Se fueron? ¿Se fueron o no sé? ¿Fuisteis vosotros? No, no No ¿What? ¿Y que eso no? Le subo, eh Eh, pa... eh... no... bueno ¿Vos crees que hago una vida? Buena, buena Muerto, muerto Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Sí, coño, cerro Tira, tira un huevo, cerro, cerro los dos Buenísima, bro Tenéis el otro allí en el fondo ¿Vos crees que hago? Voy a por el otro Le remata a este ¿Muerto este? Falta el mío Han reboteando Lazy todo, eh Y está viniendo... Mira Lazy, mira Lazy Yo pillé el pad, eh Ahí el drop este Eh, 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 no es del mismo... Espamele, espamele a Dora Lo matas, lo matas Espamele aquí Voy, voy, voy 33 White A ese, a ese Al otro 70 33 White, va a morir, va a morir Muerto ese, muerto ese Al otro 70 Al tuyo he crackeado, Dora Dora esas... Dora 33 White Me dieron una kill, me dieron una kill Una cama En la cama, en la cama, en la cama, en la cama 33 Al segundo Son tres, eh Hay que... hay... yo los mataba Yo no he dedicado Volando, volando, volando 33 Al segundo A Laura, 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 Laura 33 White Super White El otro 99, el otro 99 El que está aquí Pero, Dora Estamos yendo a... Tengo... Dora Ese está a 100, ese está a 100, Marky Dora, estás solo, eh No puedo ayudarte, porque mi escopeta, ¿a dónde fue? Sí, tendréis rockets avisarme, eh Sí, yo tengo, yo tengo Dora, nos dispara... Un bote Un bote Un bote Un bote Uno muerto Uno muerto, bueno Dos filtros, si puedes Abajo, abajo Abajo Rompe, 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 rompe 19 30 Draccao Estoy en el cubo de muchos Muertos todos, muertos Agéleme, agéleme Buena, buena Esto es lo que hay que hacer, chavales Bien, me gusta, eh Muerto, muerto, muerto Muerto Un deleteado Cubrirme, porfa Sí Sí Y que alguien se lleve la mierda esta Le pillo, le pillo, le pillo Le pillo Le veo, le veo, le landeo Está aquí 130 y pico Vale Te has matado Ah, me dispara, me dispara Me dispara un montón Estoy... si me toca tomar el bidón Es una banana Le di no 26, le di no 26, le di no 26 Otro 5 de 4 Crackeao Me ha dado Muerta la banana Trackeao Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta Hay gente aquí Hay gente aquí En zona todavía Lo veo Lo veo La primera, la primera Ahí Está abajo, está abajo Tenemos que goldear a él Vale, tenemos fight ¿Están en zona? Están en zona, están en zona Sí, están en zona Gente, hey, hey Sí, 25 Voy a intentar matar a estos que están spadeando Muerto ese, muerto ese Va, va, buckeo No, 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 no puse No puse Ya estoy aquí Dora, Dora Fliya Porque aquí hay demasiada gente, ¿sabes? Ya, ya Se ha muerto Ya, ya Se ha muerto, pero ya Ya, ya Muerto uno Me maté uno, no sé cómo ni por qué Han muerto aquí todas, ¿no? Vale, dame el gancho Dora A este caso Por fin Que tengo el Que tengo el nipper Que me voy a hacer una Quiero hacer una play Dime De intentar joderle a hacerlo Sí, sí, chillin, chillin Eh, venir conmigo Dora, dame el pack Y lo ponga yo con Marky Y lo ponga yo con Marky Y lo ponga yo con Marky Ah, ok Tumarky tiene el Tumarky tiene el Vale, hay que pillar el high De la montaña Porque luego baja en agua, ¿vale? Aquí a este crackeado Ponlo aquí Ponlo aquí Dale, dale Sí, sí Eh, caímos A... Yo voy a volar mucho, eh Yo voy a volar mucho Y... Yo voy a caer aquí, voy a caer aquí Marky, tú soy negrable O sea, yo voy a hacer lo que quieras Vale, yo voy a cortar rotaciones ¿Qué hago con Marky? Pues yo... Pues yo les caigo a estos 25 Laura, Laura, Laura No, Q1 1, 90 Matarlos a todos estos Son fake kills Está quedado Q1 Ahí, el del fondo El del fondo una bala Ese que está ahí, una bala Muerto ese Voy a ir aquí Por mí Tenemos high ¿Dónde están todos? Abajo del todo Abajo, abajo Estoy en zona ya Hay una arriba Le tiro Me ha dado la kill Let's go Famear a este Famear a este Pues yo... Yo tengo que recargar y voy Dora, dora Ese, ese, ese Vale, dale, dale Estoy fameando yo por el otro lado Me viene uno por aquí detrás Agachado ¿Qué es que hace? Muy guay No, no le entra Dar la S Buena Le voy a buscar Uno de vida la... La rockera Muerto uno Conmigo dos Crack Crack Ha dado uno Muerto uno Quiero intentar hacer flopper play Me ha dado otra kill Muerto dos aquí Vale, solo queda uno Un saludo Un saludo Bonito Un saludo Un saludo Me ha dado lo que Es que es hoy Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!